¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien y sean bienvenidos a un capítulo más de su compa, El Suco, en este podcast. Oigan, pues el día de hoy vamos a platicar sobre ¿Por qué quieres la vida del otro? Esto, a lo mejor muchos pueden considerarlo un poco obvio, otros a lo mejor ya lo saben. Hemos platicado un poquito de este tema en algunos otros capítulos. Y la respuesta es, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, yo diría que es envidia. Obviamente puede, aquí incluye muchas situaciones emocionales, muchas cuestiones más que realmente te hacen sentir como esta sensación de quedarte en lo mismo. Como que te das cuenta que el otro sí es exitoso y tú no, que el otro sí tiene y tú no. Y yo creo que parte principal de por qué queremos la vida del otro tiene que ver completamente por las redes sociales. Miren, yo esto, yo se los quiero dar como manera de ejemplo para que lo entiendan un poquito. A lo mejor estoy casi seguro que a muchos les pasó algo así, lo pensaron o siquiera tuvieron esa sensación. Cuando yo iba desde, no sé, tipo preparatoria, secundaria, etcétera, como que siempre había tenido esta, como esta sensación de, no sé, que veías en Instagram, que antes no existía TikTok. Veías las historias de todos los influencers viajando en Europa, en Cancún, este, no sé, con mujeres hermosísimas, con mucho dinero, carros de lujo, etcétera. O sea, pues, cuando obviamente no eres de papá millonario o no eres de una familia rica, los que lo son, qué chido, a toda madre. Yo que no lo fui, este, pues la neta es que, o sea, sí, te genera a manera interna, yo sí siento que es como una parte ahí muy específica del cerebro que te genera esa como ansiedad de decir, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí tiene todo y yo vivo en tal zona? ¿Por qué él vive allá y yo acá? ¿Por qué él tiene mil mujeres y yo ninguna? ¿Qué sé yo? Y sí siento que es completamente válido, de cierta manera, pues que podamos como también ser un poco realistas en que queremos tener ciertas cosas, ¿no? No, eso no creo que tenga algo de malo, más bien aquí el punto es si tú haces las cosas por tener esas cosas o no haces nada y te quedas sin esas cosas. No sé si me estoy dando a entender. La diferencia entre que una persona pueda tener el carro del año y tú un carro así normalito, pues es porque esa persona a lo mejor le está echando más kilos y cree en sí mismo y tiene un mejor trabajo y es mucho más exitoso, pero porque cree en él, porque tiene esa mentalidad de abundancia y esa mente de éxito que le permite tener el lujo que él quiera o ese lujo de movilidad. Y tú a lo mejor estás viviendo desde la carencia, te vives siempre siendo una víctima, te sientes una víctima de tu trabajo, una víctima de tu vida, pues obviamente las cosas no van a cambiar ni a mejorar si sigues con una mentalidad de víctima o una mentalidad de carencia. Porque muchas de las personas siento yo que también parte de que de la envidia de porque quieras tener la vida del otro tiene mucho que ver el que tengas una mente de carencia. Y esto lo puedes ver con todos, o sea, aquí yo creo que aquí sí me voy parejo, o bueno, vamos a decirlo porque ya siempre que no, bueno, nunca falta el que me va a poner de, ay, no es cierto, tal, 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 yo creo que el 99%, vamos a ponerlo así, porque el 90, a lo mejor en México el 97% de la gente no es rica y un 3% sí, o un 4%, no, no, no me sé el porcentaje exacto. Entonces, esas personas, aquí vamos a hablar específico de las personas de mente carencia, que es el 97% del mexicano. Es esa persona, te lo puedo ejemplificar muy obvio, que es con esa persona que se queja de que todo está caro, no tiene dinero, no le alcanza, o tiene apenas lo suficiente para sobrevivir, vive en un lugar, pues, al menos vivible, pero no es así de que digas, uy, qué hermoso, tienen poco dinero, tienen pocos lujos, apenas si les alcanza el dinero para comer, siempre tienen, siempre tienen deudas, o tienen muchas deudas, piden préstamos, piden préstamos que no pueden pagar y tienen más préstamos después, y así se va repitiendo, ese bucle, ese bucle, ese bucle, y muchas de las personas que a lo mejor todos conocemos o lidiamos, son así, o sea, como que siempre viven desde ese estado de la carencia, y siento que eso también, hay muchos patrones que son, yo, desde mi perspectiva, son un poco más complicados de quitar que otros, hay otros que, así de que, a lo mejor los trabajas un mes, y paz, se va, pero hay otros hábitos que realmente son difíciles de eliminar, como una persona superficial, por ejemplo, una persona materialista, que ha sido así toda su vida, porque a lo mejor sus padres eran de dinero, o sus abuelos, y así fueron generación por generación, esa chava o ese hombre va a ser muy difícil que le puedas, o que él quiera cambiar, o sea consciente de que es tan materialista y tan superficial que su vida es eso, pero no se va a dar cuenta de que es un problema, él lo va a ver como algo normal, hay patrones que yo siento que son un poco más difíciles de eliminar que otros, y este de la carencia, de la mente de la carencia, creo yo que sí es algo difícil de eliminar, y yo lo digo aquí a manera de México, o sea, no sé si en todo el mundo, no lo sé, pero yo al menos con todas las personas mexicanas que he convivido, casi todos tienen una mente de carencia, y te digo que es esa persona que, pues siempre se está quejando de que no tiene dinero, que las cosas son caras, que ya subió esto, que no le alcanza, que gana poco, que lo explotan laboralmente, y mil cosas más. Y yo en ocasiones, te puedo dar este ejemplo con amigos, cuando tenía algunos amigos en la universidad, que, pues no sé, que de todo se quejaban, que todo se les hacía caro, etcétera, no eran de dinero, obviamente. Y yo les decía, ¿no? Así de, pero, o sea, en buen plan, les decía como de, pero, pues, ¿por qué, por qué, por qué te quejas de que vale esto, no? Pues nada más págalo y ya, ¿no? Es eso, no sé, es un lujito, te estás dando un taco, una pizza, qué sé yo, pues págalo, ¿no? O sea, es para ti, no es para alguien más. Y te dicen, no, pero es que está muy caro, es que no me alcanza, es que esto, es que el otro, es que... Y yo sé que este ejemplo puede ser como un poco absurdo, pero es que la mayoría de la gente está en ese estado de carencia. Y aquí yo sí creo que, al menos, todos hemos escuchado alguna vez, y creo que ya lo llegué a decir en algún capítulo, que cuando uno escucha este tema de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí te choca. O sea, sí, como que dices no. No, 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 como que no lo asimilas, no puedes aceptar, o no podemos aceptar, pues a lo mejor desde esa manera de conciencia, de ese lado consciente, de ese lado de amor que tenemos, de decir, pues, no. O sea, realmente la persona que vive situación de calle, etcétera, pues, ¿cómo me dices que es pobre nada más porque sí y ya, no? Pero es que es lo que te digo, o sea, estos ejemplos ya lo estamos llevando a un grado más extremo, porque también esas personas, así como alguien que puede tener una casa, carro, etcétera, tienen una mente de carencia porque no logran superarse, no aspiran a tener más, a lo mejor se sienten poco aptos de tener más dinero, no se sienten, no tienen como esa conexión con la abundancia o el dinero y no les alcanza. Y eso se aplica también para la gente que es pobre, ¿no? Y yo sé que puede sonar algo así como delicado, o que puede sonar yo como un ignorante también si lo quieres ver así. El tema es que, no recuerdo si es, creo que es Brian Tracy, que te menciona en uno de sus libros, que la gente, que hasta creo que en la Biblia viene, a lo mejor no lo voy a decir tal cual como viene, pero que es algo así como recuerdo la idea, que las personas que más tienen, más les da la vida, más les da al universo, Dios, y el que menos tiene, más se le quita. O sea, es lo que les digo, o sea, a lo mejor tú no eres como un poquito subjetivo en el tema de creer en estos temas de energía, del poder interno, pues sí te va a sonar una patraña lo que te estoy diciendo, pero es una realidad que hasta tú lo puedes ver, que entre más das, también más tienes. Entre más compartes, más se te da. Y hasta las personas que son más codas, menos tienen. Las personas que más les duele pagar, menos tienen. Eso hasta te lo dice Luis. Hey, cuando tengas que pagar, bueno, ya te decía en sus tiempos, de que los cheques, pagar tarjetas, deudas, pagar tu carro, tu casa, qué sé yo, un viaje, no lo pagues con dolor. No lo pagues como así de, ay, me van a quitar 10 mil pesos. Así como de, no, págalo con amor. Siéntete feliz, siéntete orgulloso, siéntete abundante, de que puedes pagar esos 10 mil pesos para tu viaje, o esos 10 mil de tu carro, o del enganche de tu casa, qué sé yo. Y eso es algo que mucha gente no hace. O sea, la mayoría, porque pues también vivimos como en esta realidad, que a nivel sociedad, pues cuando pagas las cosas, es como de, uy, no sé, valen 20 pesos las papas, ya subieron dos baros, ¿no? Ya las pagas, pero así como de, uy, la gente no, no tiene como ese hábito positivo de pagar feliz, pagar contento. Hay personas que sí, o sea, sí, siempre, yo sé que a veces generalizo, pero pues lo digo porque es muy mínimo el porcentaje que sí tiene muchos hábitos sanos y un porcentaje gigantesco el que tiene puros hábitos negativos. Entonces, sí creo yo que es algo que uno tiene que aprender a trabajar y a poder sobrellevar para tener una mejor calidad de vida económica, amorosa, etcétera. Y esto les digo que tiene mucho que ver con el tema de ser una mente de carencia. Porque siento que tiene que ver mucho en parte de lo que vivimos en la infancia, que es la mayoría de todos los patrones negativos que tenemos y hábitos. Porque pues desde que eres pequeño como que se te enseña, ¿no? Que que la vida es un poco complicada, que que trabajar es difícil, que a lo mejor tienes que ahorrar para momentos difíciles. Y esto son cosas que te dicen tus padres, que lo escuchas de pequeño, que te lo dice tu familia, escuchas de amigos, que trabajar es difícil, que para comprar, no sé, una casa, tienes que trabajar 40 años de tu vida, y que tienes que ahorrar para la vejez, que tienes que ahorrar para la enfermedad, que tienes que ahorrar para los momentos difíciles, que la enfermedad siempre va a llegar y por eso necesitas dinero, que de anciano más te vas a enfermar. estas cosas que te estoy diciendo que son cosas que todos hemos escuchado o escuchamos en la infancia, puede que los escuches todavía en tu presente, yo ya no, pero en mi infancia sí los escuchaba mucho, esos pensamientos, esas ideas, todas esas cosas que te decían son los que te convirtieron en esa mente de carencia, que a lo mejor no, te digo, quizá no lo ves, quizá no lo notas, no eres consciente de decirte un día así de sí, tengo mente de carencia, pues no, o sea, no es tan fácil reconocer esto aunque todo mundo lo hace, pero es que estas cosas que incluso hay un audiolibro de Louise Hay que ella te platica o bueno, tiene como un ejercicio en donde te va como desmenuzando todos esos hábitos negativos que tenemos para irlos soltando para que realmente tengas como esta paz y este amor que todos queremos y Louise Hay te menciona que hagas una lista de todas las cosas negativas que te decía tu familia bueno, primero es tu familia o sea, la primaria que es papá, mamá, hermano y luego te dice que hagas una lista con los dos es lo mismo de la familia primaria y luego que hagas una lista de la iglesia de la escuela de tu trabajo de tus maestros de la escuela obviamente y ya no me acuerdo lo otro creo que era tus amigos de la escuela algo así que de esas dos listas anotes todas las cosas negativas que te dijeron familia y todos los que te acabo de decir del dinero de la salud del trabajo del amor de la economía que se yo de tu físico puede ser también y que hagas una lista entonces ya que vas haciendo esa lista te empieza a decir Luis J en el audiolibro que empieces como a como a analizar tus emociones analizar lo que sientes cada que anotas cierta cosa en la lista y eso que sientes cuando estás escribiendo no sé vamos a poner un ejemplo ¿no? de que ah mis papás me decían que que tener que tener dinero era difícil porque tengo que trabajar muy muy pesado ¿no? cuando escribes eso que estás sintiendo ¿no? es una sensación como de miedo angustia que sientes que no eres apto de tener mucho dinero tener millones etcétera esas sensaciones son las que Luis J en su audiolibro te empieza a dar ciertos ejercicios que tú puedes trabajar para quitarlas para quitar esas sensaciones y quitas esos digamos que esa lista que tú haces es perfecta porque con eso puedes saber qué sensaciones y qué cosas te han provocado y te han hecho ser lo que eres hoy con el dinero con el amor tu salud y va a tener y es un ejemplo perfecto porque todo lo que tienes a lista se te lo traes impregnado desde tu infancia y lo sigues haciendo hoy entonces eso es algo impresionante y aquí te doy este ejemplo ¿no? a mí me decían mis papás de bueno del dinero eso lo que te acabo de decir no 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 me la venté al aire el ejemplo de que tener mucho dinero era difícil que porque tenía que trabajar que trabajar era difícil que que ser millonario era muy complicado que ser exitoso llevaba mucho tiempo que de la bueno de la salud que que la salud solo que solo eras muy sano cuando eres joven que porque entre más grande o más anciano más te enfermas que ya no es lo mismo cuando ya pasas los 40 años que ya te enfermas mucho que que bueno que tengas que tienes que ahorrar para la vejez que tienes que ahorrar para la enfermedad que porque en algún momento de anciano te vas a enfermar del amor que que recuerdo no sé que el amor era difícil que tener una relación es complicada que el amor no es tan bonito como parece y así muchas cosas ¿no? y de mis maestros por ejemplo que sí recuerdo eso sí mucho de la escuela sobre todo de la primaria y secundaria primaria y secundaria me decían muchos de mis maestros que era imposible lograr tus sueños que nunca íbamos a lograr nada que que teníamos que trabajar de algo aburrido para pues no sé después disfrutar la vida y eso también me acuerdo de un maestro de la universidad de la segunda carrera que estudié que nos decía ese maestro que él toda su vida trabajó de algo que nunca le gustó y pues ahorita sí que ya tenía mucho dinero y que mil carreras y mil cosas y no sé qué pero el señor no se ve nada feliz no se ve con una sonrisa no lo ves disfrutando su vida porque trabajó de algo que nunca le gustó o que no le gustaba ¿sabes? o sea y estos ejemplos así como todos estos maestros y papás que cosas que me dijeron son cosas que tú tienes que ir sacando de tu vida o sea por ejemplo veo ahorita otro que me acabo de acordar y sí creo que hasta ya lo dije en un capítulo que mis abuelos decían mucho tenían mucho esta creencia que las personas buenas eran las que peor le iban la vida que las personas buenas felices etcétera son las que las atropellaban que las mataban bueno que las hacían mil cosas si no me van a censurar el video pero que las personas buenas eran las que menos dinero tenían que las peor las que peor les iba y eso yo lo escuché desde chiquito o sea ya la fecha lo siguen diciendo pero aquí te doy este ejemplo que cuando yo hice esa lista te voy a dar ese ejemplo con el de que según la gente positiva buena siempre le iba mal cuando a mí cuando yo hice esa lista y escuché por ejemplo esta parte pues a mí me generó muchas sensaciones ¿no? tristes miedo ansiedad desesperación ira culpa y me y me llegó mucho como estos flashazos o estos recuerdos del pasado que yo me acuerdo que cuando yo visitaba a mis abuelos siempre en la comida platicaban eso ¿no? de que ay que a fulano le pasó no sé qué ay que a tal lo atropellaron ay que tal era bien bueno y qué pelas ¿no? y yo era un niño y yo me acuerdo que yo desde niño cuando eran o sea esta comida familiar que éramos no sé unas 6 7 personas en la mesa yo siempre me paraba y me iba no sé al baño o me salía al jardín a jugar en con los árboles a jugar fútbol qué sé yo hacía tiempo desde chiquito porque me molestaba escuchar eso o sea yo me sentía muy incómodo escuchando esas conversaciones y que a la fecha las hacen simplemente que yo ya puse mi distancia con estas personas pero este es un ejemplo perfecto porque te digo que en mi caso yo trabajé todas estas cosas internas que yo tenía y hasta que empecé a trabajarlas con terapia mis libros cursos meditaciones audiolibros mil cosas lo que te quieras escuchar o imaginar lo leí de todo fue cuando empecé a darme cuenta de todo esto y con este audiolibro de Luis G maravilloso que me encanta que incluso está gratis en Spotify es maravilloso este pues a mí me hizo soltar todo eso y te digo que esas cosas si tú no no eres consciente de eso porque nadie es consciente de eso pues siempre va a estar contigo y les digo que hasta esto lo pueden usar como un ejemplo perfecto porque yo les he dicho en muchas ocasiones que pues el ser consciente de esas situaciones no es tan fácil de identificar o como yo no lo veía como un problema a pesar de que tenía mil cosas y siempre me sentía una víctima en todo tenía muchas cosas que iban mal etc hasta que yo quise hacer ese cambio fue que pude soltar todo eso y ahora ya después de soltar todo eso pues ya soy una persona con mucha abundancia muy exitosa sana feliz que disfruta su vida muy amada que tiene mucho amor en su vida que se ama o sea que me amo pero todo pero todo esto para poder darle ese cambio o esa vuelta a la página tuve que pasar por todo ese proceso que no es un proceso de dos días no o sea es un proceso que lleva su tiempo que hay que trabajarlo que hay que siempre pues estarle pues renovando o sea tienes que estarte reciclando innovando como lo quieras ver modificando ciertas situaciones que a lo mejor pueden llegar a recordarte lo que eras o hacías en tu pasado y simplemente lo sueltas entonces son cosas que créanme que si les va a ayudar bastante y que yo de verdad espero que o sea como que la sugerencia o enseñanza de este capítulo es que ames tu vida disfrútala no quieras ser como el otro yo sé que todos de cierta manera no sé hemos querido o vemos no sé a Thor el actor del Capitán América y decís ah esos güeyes guapísimos yo quisiera ser así porque no soy él no no te va a llevar por ningún lado bueno que te estés comparando con el otro o las mujeres con actrices o modelos súper guapísimas súper delgadas no te va a llevar por ningún lado sano que te estés queriendo comparar o queriendo aparentar ser algo que no eres por intentar ser como el otro el punto de hoy es que ames tu vida que la disfrutes gózala sé feliz sonríe amate y yo sé que hay muchas personas que tienen mucha falta de amor propio muchas personas que a lo mejor no se sienten bien consigo mismas que no pues no sé que no disfrutan su cuerpo que no se sienten bien con pues con su físico hay muchas cosas pues hay muchas cosas que la gente no lo dice no lo expresa porque les da miedo pero solamente uno sabe qué cosas tenemos que trabajar y qué cosas tenemos que depurar o sea te voy a dar aquí otro ejemplo y esto también es parte del audiolibro de Luis Hey hay un ejercicio muy poderoso y creo que ya lo llegué a decir en algún capítulo que es que te pares en un espejo y te digas que te amas que te digas que te apruebas que te aceptas es un ejercicio que puede sonar simple ridículo si lo quieres ver así pero cuando lo haces Luis Hey te lo dice en el audiolibro ¿qué sientes cuando te dices frente al espejo me amo? mucha gente no puede hacerlo mucha gente se juzga o le tiene miedo a verse al espejo porque a lo mejor lo que te digo como todos de cierta manera somos una mente de carencia y el querer la vida del otro dices ¿por qué no tengo una nariz perfecta? ¿por qué no soy blanco? ¿por qué no soy negro? ¿por qué no soy chino? ¿por qué no soy lacio? ¿por qué no tengo ojos de color? ¿por qué mis labios tienen tal cosa? ¿por qué tengo un lunar? ¿por qué esto? ¿por qué tengo acné? mil cosas y es lo que te dice mucho Luis Hey ese ejercicio tan simple tan sencillo tan simplista te va a llevar por todo el buen camino que necesitas para mejorar tu vida si no puedes hacer ese simple ejercicio pero donde realmente lo sientas no vas a poder progresar todo lo que te he platicado incluso hasta me atrevo a decirlo yo que todo lo que hemos platicado en todos los capítulos si tú no puedes hacer ese ejercicio realmente sintiéndolo porque es muy fácil tú te puedes parar frente al espejo y decir Dani me amo o Claudia me amo o José me amo como sea que te llames ¿no? suena muy simple y sí lo puedes hacer a lo mejor ahorita pero solamente te lo estás diciendo porque sí realmente tienes que sentirlo decir que te amas y te aceptas exactamente tal como eres y ese es un ejercicio obviamente cuando ya lo cuando lo vas iniciando pues hay mucha gente que lo he leído en conferencias o en comentarios de este tipo de audiolibros pues que si lloras mucho te rompes o depuras empiezas a limpiar todo ese cascajo que traes encima porque no te atrevías a decirte que te amabas porque siempre te veías algo malo por esa mente de carencia siempre te veías te digo de que a lo mejor no tienes una nariz perfecta que tienes un ojo más grande que el otro que tus cejas que las pestañas que por qué no eres güera negra que por qué no eres esto aquello etc entonces espero de verdad de todo corazón que pues sean sean un poquito más conscientes de que su vida es perfecta ustedes son perfectos y si quieren mejorar tener más dinero mejor salud mejores relaciones etc trabajen en ustedes no dejen todo en el otro no dejen todo solamente en doctores en medicamentos en parejas crean en ustedes trabajen en ustedes y van a ver como ese dinero como esa salud como esa novia perfecta ese novio perfecto esa relación de hijos esa relación con padres abuelos con quien tú quieras tu trabajo va a mejorar y va a mejorar pero tienes que trabajarlo trabajalo tú y de verdad créanme que de todo corazón las cosas si pasan si ustedes lo creen pasa si no lo crees no va a pasar espero que hayan disfrutado mucho este capítulo en verdad pues a mí me encanta platicar todo esto con ustedes yo realmente me siento hasta muy pleno el poder compartir todo esto y me hace muy feliz compartírselos porque todo lo que les platico es real no me lo estoy sacando de las patas o sea son cosas muy sinceras muy de mí y todo lo que decimos aquí es completamente para ustedes y para mí también entonces espero que hayan disfrutado mucho este video y ojalá puedan compartirlo ahí déjenme en los comentarios cuál fue la parte que más les gustó yo siempre ya saben que les voy a desear lo mejor mandarles mucha abundancia amor y de verdad espero que sean muy felices y que disfruten su vida cada día porque su vida es igual de perfecta que las de los demás los quiero mucho cuídenseme muchísimo y bye